Hola compa, usted siempre terminó de pagar la vaina, se que usted estaba debiendo ahí ese día. Hombre, compa, ¿y con qué? Si la vaina está grave. La situación también en plana. Está pésima. Sí, señor. No hay plana, no se consigue, el trabajo está... está poquitico, yo. Compasante, vamos a hacer lo que todo el mundo hace por ahí. ¿Qué es? Vamos a con un pagadiario, hombre. Esa gente es jodida, marido. No, hombre, ¿qué va? Vamos a cogerlo, compasante. Va para esa, hombre. No, 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 no. Lo tengo, yo soy la solución de ustedes. Lo estábamos esperando. ¿Cuánto necesitas? Tú, tú vas a apretar 200, para 280, ¿te sirve o no te sirve? Bueno, con esta situación... ¿Te sirve o no te sirve? A mí me sirve, va para esa, pues. Ojo, me va a quedar mal. Y píle que es el 80%. Ojo, 200 para 280. Y yo me voy a quedar mal porque va para esa. Vamos a la tabula. Ojo. La gente manda perro, cáscara, ¿tá? Uy, carajo, mira, ¿eh? Ojo, estoy aquí en ocho días. Una hora después. Vamos, vamos, no hay ninguno. Vamos, vamos, vamos. Ay, esa gente, ¿dónde va? Ojo, le van a robar la plata para el diario. Ay, Dios mío. Esa gente siente escarajas, padre bello. Dos semanas después. ¿Qué es lo que se le ofrece? Ay, vamos a buscar la cuota. Los manes estaban aquí. Estos manes que estaban aquí, esos manes se fueron. Hasta los pocos me llevaron, me quedaron debiendo toda la plata, veas, hasta residuos. Me quedé debiendo, que nada me pagaron. Entonces, ¿qué cuota le voy a pagar? Yo, usted no lo conozco. Oye, usted, a mí nunca venido aquí a la casa mía. Está preguntando para yo. Hazme, hazme. Hazme, hazme. Hazme, hazme. Ah, busquenlas donde estén. Yo no tengo nada que ver con eso. Ojo. No busquenlas donde estén. Yo no tengo nada que ver con eso. Ojo. No busquenlas donde estén. ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis, plata? Pasa. Ojo. No busquenlas donde estén. Yo no tengo nada que ver con eso. Solo. Él paga diario por este lado. Ay, ese man que hará acá. ¿Dónde usted paga diario, sí o no? Sí. Vea, me imagino que viene a buscar la plata que le prestó los manes la vez pasada. La semana pasada, güey. Sí, compadre. Claro. Ah, hermano. Esa gente está acostumbrarse a eso. Uh. No es el primero que plomean. Hola, pero yo me senté esclavado. Esa gente, el día que usted le prestó la plata. Uh. El mismo día se fueron. Oye. El mismo día se fueron para que usted sepa. Uy, bien, bien juez, diablo. Si usted quiere recuperar esa plata, véngase en diciembre. ¿En diciembre? Uy, esperaba. Está pendiente, man. Ellos se van para Bogotá siempre. Cogen un pagadiario. Se van para Bogotá y en diciembre vienen con liquidación y todo. Y ahí es donde puede recuperar usted esa plata, oye. Para que usted sepa. Ay, va a ver. La verdad que sí, man. No es que sea chismoso, sino es que es así. Está juzgado. Está juzgado porque ellos cobran carísimo. Eso es que el 80% es abusivo. Eso es igual. Está juzgado. Está juzgado. Está juzgado. Está juzgado. Está juzgado. Gracias por ver el video.